Te pido con el alma que recuerdes Te juraste no perderme No me puedo marchar sin cumplir la promesa que le hice a mi madre Liberar a Liliana Elizalde y denunciar a Bárbara Greco por haber matado a la señora Monserrat Porque la hiena consiguió que Obregón declarara loca a Liliana Y los Elizalde creen que ella tentó contra la vida de su madre ¿Eh? ¿Y de dónde vas a sacar pruebas para acusar a la hiena? Si eso ocurrió hace tantísimos años No va a ser tarea fácil No va a dar tiempo a obtener pistas Para eso tengo que estar cerca de la hiena De momento lo que me queda es esperar a que Liliana se desintoxique de los medicamentos que le suministraron durante años Y que recupere la conciencia de la realidad Solo estando mentalmente sana va a poder rendir su testimonio ante las autoridades Y eso también requiere tiempo No le puedo fallar a mi madre, Jacinto Necesito hacer justicia Eduardo, ¿y cómo cuánta lana tienes que apoquinarle a los Elizalde para seguir en la jugada? Varios millones de dólares Yo pensé que ibas a estar al pendiente de la reunión de Fernanda con Franco Santoro Sí Estamos esperando que regrese de la cita Pero eso no significa que yo no hubiera podido darme un tiempo para ir contigo ¿Cómo? ¿Pero Fernanda todavía no se reporta? Pues ojalá no se demore porque en un par de horas tiene que estar en el aeropuerto Vámona Entonces Las cosas en la empresa no marchan bien ¿Qué quieres decir? Que las pérdidas son cuantiosas Y si a brevedad no recibimos una inyección de capital En corto tiempo tendremos que declararnos en quiebra Qué buena noticia Mi objetivo era arruinar a los Elizalde Y lo he conseguido Al fin me libraré del yugo de Artemio Bravo El ser que más odio en la vida Oye, todo cambió Y es que a seguir